Saludos a los compañeros, buenas tardes amigos de Fútbol Picante. Y sí, Tigre cerró preparación de cara a la edición 133 del Clásico Regio esta mañana acá en las instalaciones del Volcán, con un cierto misterio en el 11 que va a presentar Robert Antez y Boldi para este compromiso. Ha aprobado a varios elementos en el tres cuadras del día de ayer. El día de hoy hizo trabajo táctico buscando también fortalecer algunos escenarios como el balón parado, tratando también de encontrar herramientas que les pueden llevar a definir un partido que esperemos pueda ser cerrado. Así ha sido la tónica en los últimos clásicos, marcadores muy cerrados, con pocos goles. Y bueno, pues la gran novedad sería Sebastián Córdoba, que va de arranque, desde el día de ayer lo reportábamos, va detrás de André Pierre Gignac. La duda está en los extremos, si coloca a Diego Lainez de regreso en la titularidad, si mantiene a Raimundo Fulgencio, que así lo ha utilizado en los últimos partidos. ¿Regresaría Fernando Gorriarán a una doble contención con Rafa Carioca, dejando de relevo a Juan Pablo Vigón, que podría arrancar si es que decide modificar el parado para este compromiso, pensando también que Monterrey no va a tener un referente de área? Quizás eso es lo que le genera alguna duda todavía a Ziboldi para definir su once, el cómo le va a plantear Fernando Ortiz el partido sin un referente de área. Quizás buscando la llegada por diferentes sectores y no nada más teniendo a un eje de ataque. Así es que, pues será hasta el día de mañana en la charla técnica cuando se pueda definir ya el once que va a mandar al terreno de juego acá en el volcán, que por cierto, boletos agotados desde el día de ayer ya en todas las localidades de este escenario. Regreso con ustedes. Perfecto Héctor, gracias. Te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Esa es la información del lado de Tigres con los rayados. Óscar Gallardo, para que nos cuentes la previa del equipo que dirige el Tano Ortiz. Adelante. Muchas gracias, Adel. Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Para el clásico regiomontano, Rogelio Funes Mori está descartado. El cuerpo técnico y médico Albiazul decidió no arriesgar al futbolista sudamericano para este partido ante los Tigres después de que no se ha recuperado al 100% de la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles Izquierdo. Sin embargo, se espera que Tecatito sea el falso nueve para enfrentar al equipo de San Nicolás de los Garza. Este viernes, en las instalaciones del barrial, Fernando Ortiz ensayó en el último interescuadras con Esteban Andrada en el arco. En el fondo, línea de cuatro, con Erika Aguirre en la lateral por derecha. Los defensores centrales, John Estefan Medina y Sebastián Vegas. Y por el sector izquierdo, en la lateral, Jesús Gallardo. En medio campo, Luis Romo y Omar Govea por el sector derecho. Maxi Mesa, Jordi Cortizo en la banda izquierda. Sergio Canales finalmente sí será titular, apareció como enganche. Y lo que comentábamos en ataque, Tecatito como el falso nueve para el clásico regiomontano ante los Tigres. Es el reporte del Monterrey. Regreso con ustedes. Gracias, Oscar. Pues ahí está la posibilidad. Entonces, Jesús Manuel Corrón, el Tecatito como ese falso nueve. Ya quiero escuchar lo que opine Mario Carrillo sobre esa situación. A ver, queremos hacer este ejercicio con ustedes, compañeros, en la mesa línea por línea para ir viendo quién tiene mejor plantel entre los Tigres y los Rayados. Arranco contigo, Dionisio. El tema del arco, ¿con quién te quedas? Si Nahuel se pone serio, si no comete alguna de sus nahueladas, Nahuel. Nahuel. Héctor, ¿concides? Igual, igual. Y con la misma situación que dice Dionisio. Si Nahuel se pone en portero serio, es casi insuperable. Pero cuando se pone en plan de, ay Dios, entonces ahí es donde ya no cumple. Profesor Carrillo. Sí, yo voy con Nahuel. Perfecto, lo dejamos con Nahuel. Entonces, el tema de los defensores. Ahora arranco contigo, Mario. ¿Qué defensa te gusta más, la de Tigres o la de Rayados? La de Rayados me gusta más. ¿Por qué? Se me hace más firme, más fuerte, más defensiva. Ok. Una línea de cuatro bien parada, bien estructurada. Con lo que va a presentar se me hace lo mejor. Ok. ¿Héctor? Sí, también. También si juega Estefan por derecha o juega Erika Aguirre, cualquiera de los dos es muy confiable. Y luego Víctor Guzmán, está jugando Sebastián Vegas, pero podría ser Héctor Moreno también. Y luego el lateral izquierdo Gallardo. Son jugadores, pues varios de ellos de selección nacional o de selección chilena o de selección colombiana. Es una defensa muy, muy completa. Me parece mejor. Sí, también me quedo con ella, Monterrey. 3-0 en favor de Rayados. Perfecto. El medio campo, señor Huerta, ¿cuál le gusta más? El de Tigres. ¿Por qué? Tiene Gorriarán, Carioca, tiene Vigón, tiene Córdoba ahora que se agrega. Es un medio campo que tiene dinámica, tiene quien quite la pelota, tiene quien genere fútbol. Yo creo que aunque Monterrey también, mira, Luis Romo, Jordi Cortizo que está jugando ahorita, Canales también. Tiene un equipazo el Monterrey, ¿no? Pero creo que por mínimo margen la de Tigres. Por mínimo margen de Tigres. Mario, ¿coincides? Está bravo, ¿verdad? Está bravo. Porque ahorita lo que menciona Héctor bastante bien es que, por ejemplo, Gorriarán, tremendo jugador, Carioca, Vigón, Córdoba, son más mixtos. Acá, por ejemplo, Gobea, Romo, son más clavados. Cortizo es más atacante. A mí, medio campo, voy con los Tigres. ¿Con los Tigres? Sí, Tigres también. Dionisio. Monterrey. Monterrey. ¿Por qué? Porque pienso que es un medio campo mucho más dinámico, además, ¿no? Además del talento, que pudieran estar ligeramente parejos, pero yo pienso, yo pienso, no, pero a ver, pero Maxi Mesa, Cortizo. Más acá dentro. Es que no hay que contemplar más eso, es todo el medio campo. Y entonces, Cortizo, Maxi Mesa, son mucho más rápidos que lo que es Carioca, que lo que es Guido Pizarro, que lo que es el mismo Vigón. Y es más, Córdoba no es un jugador rápido. No, no, está lentoso. Yo, en cuanto a talento, siento un pelito más arriba la de Monterrey, pero para terminar de irme por Monterrey, es el tema de la dinámica que maneja. La dinámica. Por cierto, lo de Córdoba, que ya nos decían si podía estar apareciendo. de... ¿Empatas o desempatas? Ya ganaron, 2-1. No, ya está 2-1. Ya está 2-1, sí, sí. Yo también estoy con Dion y yo no voy a votar, pero yo también estoy con Dion y creo que la de Monterrey. Decía lo de Córdoba, ¿se acuerdan la imagen cuando viene la lesión, etcétera, las lágrimas en el rostro? Parecía que iba a ser mucho más grave, afortunadamente que no lo fue y que puede estar entonces de regreso. El tema de la delantera, ya decía yo, por supuesto, máximos goleadores de Tigres y Rayados, Gignac y Funes Mori, pero en los clásicos como que no pesan tanto, sobre todo el tema Funes no va a estar. Apenas 3 goles Funes Mori, sí. Gignac sí está a 1, decía yo, Héctor, de Bahía, que es el máximo goleador en los clásicos. Acá, profesor Carrillo, la delantera, ¿cuál le gusta más, la de Tigres o la de Rayados? La de Rayados ahora. ¿Por qué? Porque por canales me gusta lo de Mesa. Tecatito. El Tecate. Tecate, qué va. Cortizo. ¿Es falso 9? ¿Te gusta lo de Tecatito, Mario? Es que pueden jugar los dos, como delanteros, es decir, no tienen delanteros, entonces tienen que habilitar a uno. Cualquiera de los dos lo va a hacer perfecto, pero aparte se van a enlazar, se van a conectar. Se me hace bien interesante el delantero de los Tigres, digo, de Monterrey. En cambio, acá, Gignac es Guignac. Y Guignac y también Guignac. Guignac y Guignac. Ok, te quedas con Rayados, entonces. Diori. Mira, si estuvieran hoy los tres delanteros disponibles para Monterrey. Las ausencias. Las ausencias, Aguirre, Funesmor y el propio Berterame, me decantaría por la de Monterrey. Pero ahorita estoy... Pero ahorita, viendo del otro lado que está Guignac y Nico Ibañez, que además son nueve, nueve, sobre todo estos dos, y no el falso nueve que van a implementar, me voy a tener para este partido, por lo que veo, la de Tigres. Sí, Tigres tiene a Guignac, a Nico Ibañez para centro latero, tiene a Lainez, a Fulgencio, a Quiñones, tiene a Osiel Herrera, tiene a Quiñones, tiene a Marcelo Flores. O sea, en ataque, Tigres tiene un arsenal completo, además, no hay lesiones. Estuvo enfermo Nico Ibañez el partido pasado, pero ya está recuperado. Entonces... O sea, plenitud de condiciones físicas de las futbolistas, entiendo, irían con rayados como muchos de ellos no están, hay que ir con Tigres. Pero como faltan jugadores ahorita... Perfecto. El tema del banco, qué interesante, lo de Siboldi con experiencia ya de muchos años en el fútbol mexicano, campeón ya y enfrente del Tano Ortiz con su pasado, con América y ahora con un plantel que le obliga a salir campeón con rayados. Siboldi tiene campeón de liga y campeón de campeones, ahorita, en este momento. Yo iría por Siboldi. Por Siboldi. Sí, sí, sí. Profesor Carrillo. Yo lo noto parejo. Puedo poner los dos, no. Siento que los está peluceando a los dos, no sé por qué. No, 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 ¿por qué? Dije a los dos. Dígame uno, decídase. Bueno, voy por el de rayados. A mí no me gusta Siboldi. No te gusta Siboldi. Ya ves, tenía razón, lo estabas peluceando. Yoricio, lo tienes que desempatar. Sí, son estilos distintos. El del Tano Ortiz, pues... El Tano todo no gana nada, eh. A eso voy. El del Tano Ortiz agrada, pero no ha ganado nada. El otro no agrada, pero a como sea, ha sido campeón con Santos, ha sido campeón con Tigres, entonces... Campeón de campeones le ganó a Pachuca también. Campeón de campeones, creo que eso me termina inclinando, aunque no me agrade su estilo, por Siboldi que además tiene más experiencia que... Pero tiene manejo de grupo, tiene buen manejo. Bueno, pues lo ha ganado entonces cuatro a uno en este ejercicio de línea por línea de equipo de los Tigres. Ojalá así de vistoso pueda llegar a ser el clásico, porque los últimos que nos hemos aventado... Han sido clásicos tácticos. Clásicos y hasta aburridores. Gracias por ver el video. Gracias.